El tema de nuestra economía yo creo que estaba en una situación zombi, claramente. Se ha llenado de ayudas, de moratorias, y en cuanto a esa ayuda, a esas moratorias como tema concursal, que se ha acabado la moratoria concursal y ha empezado a haber concursos como setas. Y entonces nuestra economía ha pasado de estar en zombi, pues como ha dicho antes muy bien Urico, como un rebote de un gato al caer y que realmente lo que crece es el golpe que se pega en el suelo. Hoy viene la noticia, por ejemplo, que han cesado a su secretario de Industria, la ministra Job, la candidata al Ayuntamiento de Madrid, ha cesado a su secretario de Industria, que es el responsable de los PERTE. Y los PERTE, no olvidemos, que ha sido el programa estrella del Gobierno, que eran los planes para reforma y reestructuración de nuestra economía con la ayuda de los fondos europeos. Y que ha devenido un auténtico desastre porque no son capaces de distribuir los fondos que le ha dado a Europa. Han tenido que pedir una prórroga. Viene en febrero una comisaria europea a supervisar cómo va este asunto. Vale, pero el responsable, el que lo ha diseñado, hoy lo han cesado. Y lo han mandado a la Escuela de Organización Industrial y han nombrado a todos sus secretarios. O sea, en vez de cesar el ministro, o yo creo que ha caído el Gobierno con todo lo que ha pasado, en otro país habría caído el Gobierno, no solo por temas económicos, sino también por temas políticos, que veremos más adelante, como el tema del enfrentamiento increíble. Y no sé, más allá de lo que dicen los mandatos constitucionales y atacando al Tribunal Constitucional, o sea, en definitiva, un Gobierno al que había que aplicar el 155. Hemos llegado a un nivel en que al propio Gobierno había que aplicar el 155 a la Constitución para volverlo a traer a su cauce. Pues dentro de eso, ¿qué podemos esperar? Que la inversión, como ha dicho antes Daniel, extranjera haya caído un 15%. Si es lo lógico, el inversor extranjero se asusta con los impuestos a la banca, las eléctricas, la inseguridad que hay incluso en el ámbito constitucional. Es un país cada vez más, podríamos decir, caribeño, con respeto a los países caribeños, que creo que también se merecen el respeto. Pero bueno, es una manera de entendernos. Y también no olvidemos que hay muchos hechos realmente muy preocupantes. Si no se arregla, por ejemplo, todo el tema de los fondos europeos, que era la panacea que iba a ser nuestra economía, ¿qué va a hacer el tejido empresarial español? Esperar a que venga el santo avenimiento, no sé quién, a solucionarlo. Están cayendo como setas con los concursos. Los concursos en España, más del 95% son de liquidación. El concurso que es para permanecer y continuar la empresa es realmente una excepción. La inmensa mayoría, por no decir la totalidad de todos los concursos, es liquidar las empresas. Esto, para traducirlo al lenguaje corriente de quienes nos ven, don Manuel, ¿esto es corriente, es así porque tiene que ser así o es una situación extrema? Lamentablemente siempre nuestro derecho concursal en realidad era un derecho de quiebras. Podemos decir, el deudor que incurría en concursos de acreedores o en quiebras, como fuese antiguamente un deudor civil o comercial, ahora son todos concursados, ahora son unificados. Realmente se estaba, podemos decir, en las últimas. Y era muy raro. Normalmente el que tenía músculo para continuar, había llegado antes a un acuerdo, antes de llegar a esa fase, podemos decir, final. O sea, que era la excepción. Llegar a un concurso que tuviese viabilidad era muy raro y sigue siendo muy raro. Y cuando hablamos de la solución concursal de las empresas, lo que se hace es liquidar las empresas. Vender las unidades productivas, vender los activos, liquidar la cartera y raramente alguna permanece. Pero insisto, más del 95% de los concursos son liquidatorios. Y eso indica que van a desaparecer muchísimas empresas. Estaban todos refrenados, como una gran represa de concursos, porque había una moratoria concursal que se ha acabado y empezaba a haber concursos como Z, insisto. Manuel, pero la han prolongado. No, no, ahora mismo hay muy... No, 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 no. No he escuchado yo el otro día.